¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera! Ah, en el barrio, mira para allá, ahí es el barrio, ahí es el barrio. What? Oh, esta salsa me entrego, mi salsa bien ché. Oh, chándala, qué bonita bandera, 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 qué bonita bandera. Solo el bailador y ese que te pone los tos, ¿cómo es? Bañame la buena mira lo que мне gusta todo el corazón. El alma mía, eres mucho más de lo desesperado, tú solo que cambiaste su soñado, yo soy todo de ti. ha surgido en silencio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Limonada? ¿Limonada? ¿Dime la Rufina? ¿Cómo está? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Limonada? Aguata la grasa ¡Gracias!